Ya, ahora vamos a hacer por el método de determinante. ¿En qué consiste el método de determinante? Seguimos trabajando con el mismo sistema de ecuaciones, son los mismos de los anteriores. Ahora, el método de determinante son dos rayas paralelas, cortadas, partidas por una horizontal. Si queremos calcular la X, ponemos la X igual, luego, cuando queramos calcular la X, esta es columna de X, esta es columna de Y. Como estamos calculando X, entonces no tenemos que colocar sus coeficientes de la X, tenemos que colocar el término independiente. Entonces colocamos 8, 5. Y en la columna de Y, ¿qué es lo más? Más 2, menos 3. Y abajo se coloca, no más, columna de X y columna de Y. 3, 4 y 2, menos 3. Luego se multiplica diagonal principal, menos diagonal secundaria. Entonces, X igual, más por menos, menos. 8 por 3, 24. Más por más da más, para restar menos. Siempre es lo que dice la definición. Diagonal principal, menos diagonal secundaria. Si aquí nos sale más por más, más, como dice, menos diagonal secundaria, tenemos que poner menos 10. Luego, aquí abajo, lo mismo. Más por menos, menos. 3 por 3, 9. Ahora, más por más, más. Para restar, menos. 4 por 2, 8. Menos 24, menos 10, menos 34. Menos 9, menos 8, menos 17. Menos entre menos, más. 34 entre 17, a 2. Muy bien. Ahí está, hemos calculado el valor de la incógnita X. Ahora, otra vez, hacemos la determinante para Y. Hacemos dos rectas paralelas, cortadas por esto. Arriba. Como vamos ahora a encontrar el valor de Y, entonces, no se coloca en la columna, no se colocan los coeficientes de Y, sino el término independiente. Entonces, aquí colocamos 3, 4, y en lugar de esto, colocamos esto en la Y, 8 y 5. Y abajo es el mismo de esto. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos va a salir el mismo valor de menos 17, aquí abajo. Entonces, colocamos 3, 4, y 2, menos 3. Multiplicamos. ¿Ya? Más por más da más, 3 por 5, 15. Más por más da más, para restar menos, 4 por 8, 32. Más por menos da menos, 3 por 3, 9. Más por más da más, para restar menos. Entonces, más 15, menos 32, menos 17. Menos 9, menos 8, menos 17. Menos entre menos, más. 17 entre 17, 1. Entonces, como ustedes podrán observar, la solución para X, 2, y para Y, 1. Ahí está, son los mismos valores. Así es el método de determinante. Ahora vamos a hacer el método gráfico y necesitamos hacer dos ejes perpendiculares en un sistema de ejes cartesianos, lo que hemos visto ubicando puntos.